¿Sabes estas veces en las que lees una noticia muchas veces, en diversas fuentes, de diversas maneras, intentando leer todos los puntos de vista y piensas, vale, voy a grabar un vídeo hablando de esto? Pero no sabes exactamente de qué lado posicionarte porque me está pasando ahora mismo. A ver, ha salido en las últimas horas el anuncio del veto de Honda a Fernando Alonso para correr con Andretti en la próxima Indy 500, esta Indy 500 2020 y algunas carreras del campeonato de la IndyCar. Primero de todo quiero empezar el vídeo diciendo que nada está confirmado oficialmente. A fecha de este vídeo, cuando estoy grabando, nada está confirmado oficialmente. Es decir, hace una semana algunos medios publicaron que Alonso Andretti, el acuerdo estaba hecho, que estaba todo firmado, que cuando tú lees eso dices, pues estará firmado, ¿no? Porque si te ponen Alonso correrá con Andretti en la Indy 500, tú piensas, vale, entonces Fernando Alonso correrá con Andretti en la Indy 500. No piensas en que Alonso podría correr la Indy 500 con Andretti, no, piensas que ya está hecho. Porque no ponía en el titular ni en la noticia Fernando Alonso podría correr con Andretti la Indy 500 o Fernando Alonso muy cerca de firmar con Andretti para la Indy 500. No, 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 no. Ponía que Fernando Alonso correrá la Indy 500 con Andretti. Por lo cual aquí ya empezamos mal y mi primer enfado, vale, no me voy a enfadar en el vídeo porque no me enfado por estas cosas, pero mi primera molestia y lo más grave de aquí, una de las cosas más graves, ya es la prensa en estos casos, estos medios, no voy a decir nombres, pero estos medios, que afirmaron algo que no existe. Que ojo, ojo, probablemente, yo no digo que estos medios inventen las cosas porque a mí, de verdad me cuesta creer que un medio desde su redacción digan, vamos a inventarnos algo y lo lanzamos, no, probablemente les llegó información incluso de propio entorno de Fernando Alonso afirmándoles algo, pero si eres un buen periodista, yo no soy periodista, yo no he estudiado periodismo, no sé cuáles son los fundamentos de la carrera, pero hombre, imagino que para publicar una noticia no te tiras solo a una fuente, contrastas, o sea, si una fuente te dice esto, te vas a otras a ver si te dicen lo mismo y de esa forma le das credibilidad, no te quedas solo con una, pero bueno, no vengo aquí a dar lecciones de periodismo. El caso, hace una semana dijeron esto, yo en Twitter compartí el artículo, vamos, opiné sobre el artículo con una cita de tuit, que me gusta mucho hacer eso, alegrándome por la noticia, porque creo que era positivo que Fernando Alonso pudiera correr la Indy 500 y algunas carreras sueltas con un equipo competitivo como Andretti, pero ¿qué ha pasado ahora? Pues ahora ha salido la revista Razer, que es una revista muy puesta en indicar estos temas, que afirman que Onda, ¿vale? Onda Japón ha vetado a Fernando Alonso para correr con Andretti. Y recordemos, ¿vale? Que en Indycar hay dos motoristas, hay muchos equipos, pero hay dos motoristas, Onda y Chevrolet. Andretti está motorizado por Onda, ¿no? Y parecía, según la gente que entendía de esto, por lo que yo he hablado, que Onda América, digamos, que es la que lleva el tema Indy, y Onda Japón, que es la Onda Onda, como que cada una funcionaba a su rollo. Y parece ser que no ha sido así. Y que Onda, Onda como estructura, ha vetado el fichaje de Fernando Alonso. Entonces, claro, ya ha salido el debate, ¿no? Que si esto es por las palabras de Fernando Alonso junto a McLaren en la época McLaren o Onda, los ataques que lanzaba Onda y tal, que si son muy rencorosos, que Alonso se lo merece por bocas, tal... Y a ver, hay muchos puntos de vista. Lo primero es que salen perdiendo todos con esta decisión. De ser cierta, ¿vale? Voy a dejar ahí el paréntesis porque, insisto, no es oficial del todo nada. Ni que el acuerdo esté hecho, ni que este veto sea real. Me creo lo del veto por los medios en los que vienen y porque con la gente con la que hablo le da mucha credibilidad. Pero, en principio, de ser cierto, salen perdiendo todos. Sale perdiendo la Indy porque pierde un activo publicitario muy bueno y, bueno, es que pierde a uno de los pilotos más relevantes del panorama del motor sport mundial. O sea, pierdes a Fernando Alonso. Segundo, el que más pierde, obviamente, de aquí es Fernando Alonso, que se queda sin un coche muy competitivo y se le aleja más el sueño de conseguir la triple corona y de poder hacer una temporada completa en 2021 en IndyCar, ¿no? Que, según lo que dice su entorno, era la idea, el plan de ruta del piloto. Después, Anderetti también pierde porque ha estado mucho tiempo buscando sponsors para hacerle un coche a Fernando Alonso para esta Indy 500. Y, por último, y por último, para mí, también pierde un poco Onda. Vamos a ver. Probablemente los que menos, ¿vale? Estoy de acuerdo. Pero también pierde un poquito y su imagen queda un poco regular. A ver, es cierto que Fernando Alonso, en su momento, cuando corría con McLaren Onda, no fue justo con Onda. Onda tampoco fue justa con él. Quiero decir, le prometió cosas que no le pudo dar. Le prometió resultados que nunca llegaron. Evidentemente, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Pero, ¿qué pasa? Que Fernando Alonso hizo algo muy mal. Algo muy mal que, en el mundo del motorsport, a la larga, se puede pagar y él lo está haciendo. En lugar de desahogarse de paddock para adentro, de llegar al hospitality y desahogarse ahí, Fernando Alonso tenía la costumbre de hacerlo a través de Team Radios o a través de declaraciones a prensa. Lo cual no sienta bien a las marcas. Quiero decir, para nosotros era espectacular, ¿vale? Y para la prensa más. Tener un piloto que se desahogaba de esta manera, dado para muchos memes y para mucha repercusión mediática. Que a veces tampoco les viene mal a los pilotos, pero a la larga es un poco escupir hacia arriba que no suele acabar bien. Entonces, ¿tenía razones Fernando Alonso para enfadarse y para lanzar los mensajes que lanzaba? Sí. Fue inteligente al hacerlos en público, en lugar de llegar adentro del equipo y decir, ¿Qué recorcho pasa aquí? No era el único campeón del mundo que estaba frustrado en ese equipo. Su compañero Jenson Button sufrió los mismos problemas que él y prácticamente nunca, de verdad, no le recuerdo declaraciones así a prensa ni Team Radios así. Y el GP2Engine del que tanto se habla creo que solo fue una guinda en un pastel. No, no, no fue el mensaje detonante, pero estuvo lanzado con mucha malicia en el Gran Premio de Japón. Porque son mensajes que no sirven para nada. Era un mensaje hecho intencionalmente para hacer daño. Y el No We Can Fight en el año 2018, cuando por fin McLaren llevaba a Montorey Renault, cuando fue un quinto puesto de casualidad, fue jugársela muchísimo por parte de Fernando Alonso. De hecho, no le salió bien a la larga. Entonces, lo que digo, razones para quejarse tenía, por supuesto. Pero en esas temporadas Jenson Button, que era otro campeón del mundo como él, no dijo nada. Lo diría, estoy seguro que llegaba al Hospitality después de que la plana de motor y decía, eh, rayos y retracanos. No, no digo palabrotas porque luego me desmonetizan, ¿vale? Pero llegaba al Hospital y decía, rayos y retracanos, ¿qué corcho pasa aquí? Y de esa manera Jenson Button, a día de hoy, creo que sigue corriendo en cosas con Onda y tiene un acuerdo promocional con todo. Y de esa manera Jenson Button demostró ser... Es que no quiero decir un poco más inteligente, porque tampoco quiero decir que Fernando Alonso sea tonto, ¿vale? Pero sí demostró tener bastante más tacto, podríamos decir, en el tema de tratar con marcas. Marcas que igual ahora no funcionan, pero en unos años sí. Y es lo que ha pasado ahora. Ahora Fernando Alonso tiene el sueño de conseguir la triple corona y le falta el coche donde conseguirlo. ¿Y qué pasa? Que en la IndyCar da la casualidad de que Onda abastece la mitad de coches de la parrilla, entre ellos a uno de los más competitivos como es Andretti. Que también te digo, y añado este inciso dramático a la hora de editar, que no hemos visto a otros pilotos campeones del mundo en esta situación, pero probablemente hubieran reaccionado igual, ¿vale? Si hubiéramos visto a Sebastian Vettel o a Hamilton en esta situación, con un coche tan poco competitivo y con tantas promesas incumplidas, igual hubieran reaccionado a un todavía peor. Pero como solo tenemos el caso de Fernando Alonso, nos tenemos que quedar ahí. De hecho, que Jenson Button no reaccionara así en público probablemente sea la excepción que confirma la regla de que todos los campeones del mundo son egoístas y es normal. Pero bueno, este sería el resumen de los hechos, ¿no? Ahora bien, ¿por qué digo que Onda también pierde un poco, ¿vale? Un poco, de verdad, no son los que más pierden ni de broma con este Beto, pero porque creo que sí queda su imagen un poco dañada. Evidentemente, Onda no necesita a Fernando Alonso para ganar la Indy 500. Quiero decir, tiene muchos pilotos con los que conseguirlo y es, o ganan ellos o gana Chevrolet, ¿vale? No hay más. Pero creo que en términos de imagen, en cómo se mueve el mercado actualmente y cuáles son las corrientes de marketing más extendidas, han perdido una oportunidad tremenda, tremenda, de hacer una campaña junto con Fernando Alonso de reconciliación. Me explico, ¿vale? Muchos me han dicho por Twitter que Onda va a seguir vendiendo coches igual, que no hay ningún problema. Y sí, seguramente no hay ningún problema, Onda va a seguir vendiendo coches. Pero hoy en día, las marcas tan grandes, las marcas tan importantes, no se dedican solo a vender coches. Quiero decir, la imagen de una marca como Onda, que es gigante, va mucho más allá de vender coches. Venden imagen, venden un modo de vida, venden una imagen corporativa. La responsabilidad social corporativa de estas empresas va mucho más allá de su función principal. Coca-Cola a día de hoy no vende refrescos, es una cosa secundaria. Se dedican a vender imagen, a vender modos de vida. Si os fijáis en los últimos anuncios de Coca-Cola desde hace años, ni hablan de las latas de Coca-Cola. Te empiezan a mandar mensajes de vive la vida feliz, ese amigo de tus amigos. Venden un tipo de imagen, quieren personalizar su marca para que se te interiorice de tal manera que te hagan sentir parte de ellos. Es lo que persiguen muchas marcas grandes. Y marcas como Onda, en el fondo creo que también. Onda es una marca gigante y va a vender coches, haga lo que haga. Pero creo que aquí han perdido una oportunidad tremenda de hacer una campaña, un campañón con Fernando Alonso a modo de reconciliación. Creo que fue el verano pasado que el Ajax fichó un portero de la Liga Holandesa, ¿vale? Si me equivoco en nombres y equipos, perdonadme, pero bueno, el mensaje va a quedar igual. Creo que ficharon un portero de la Liga Holandesa, de un equipo, no me acuerdo cuál, y era un portero ese hombre, ese chico, tenía 19-20 años, unos años antes en Twitter había puesto como que odiaba al Ajax, que el Ajax era una cuadrilla de patanes, yo que sé, tonterías en Twitter que se ponen, ¿no? Y el Ajax hizo algo espectacular, algo que a mí me encantó y que creo que creó una imagen del Ajax muy buena y muy positiva, ¿no? Como equipo. Que fue hacer un vídeo en Twitter donde este muchacho, mientras firmaba el contrato, salía el director deportivo del Ajax, que ahora creo que es Van der Sar, el que fue portero del United, haciéndole escribir en un papel cien veces, no volveré a hablar mal del Ajax o algo así. A modo de broma y quedó como un campañón. Entonces aquí el Ajax tenía dos opciones, la primera, vetar a este futbolista e ir a por otro, o la segunda, algo que a mí me pareció un movimiento espectacular de imagen, que es coger, en modo de campaña, poner al chico, a este futbolista, a escribir en un papel, varias veces no volveré a criticar al Ajax o algo así, delante de Van der Sar, el director deportivo del Ajax en estos momentos. Creo que es director deportivo, no lo sé, bueno, da igual, el mensaje es el que es. A mí eso me pareció un movimiento muy bueno, un movimiento muy inteligente, una forma de ganarte el cariño, tanto de los aficionados de ese futbolista, si los tenía, que no lo sé, como de la gente externa de ese equipo. Yo vi eso en Twitter y me cayó bien de repente el Ajax, me pareció un club simpático, un club agradable. Creo que aquí Onda, después además de que Fernando Alonso haya estado triunfando, con Toyota en el WEC, y corriendo en el Dakar con Toyota, que es su máxima rival, creo que aquí Onda podría haber hecho una campaña muy parecida y muy buena con Fernando Alonso. Y no creo que Fernando Alonso hubiera tenido problemas en aceptar hacer algo así, no creo que tampoco hubiera sido una humillación, de hecho hace poco, igual oliéndose lo que iba a pasar, dijo que no tendría que haber dicho ese GP2Engine en aquel gran premio, y que fue un error. Pero creo que hubiera quedado muy simpático, que Onda no hubiera quedado con esta imagen de empresa orgullosa, que lo será, y sé que los japoneses son muy suyos, y todo lo que tú quieras, pero no hace ningún bien. No sé, creo que Onda aquí ha dejado pasar una oportunidad muy buena de dar este golpe de marketing, digamos, en el mundo, pero bueno. Entonces, no sé, sí, claro, Onda ahora mismo no le hace falta a Fernando Alonso para nada, es cierto, ¿vale? Eso es la primera realidad. Pero creo que han dejado pasar esa oportunidad de hacer una campaña de reconciliación que les hubiera beneficiado mucho, creo, en términos de imagen. Y de verdad que sí, que van a vender los mismos coches, y eso no es el tema. La cosa es que la imagen de Onda queda un poquito... No es que quede muy mal, pero podrían haber hecho que quedara mucho mejor con este movimiento, ¿no? En lugar de mostrar ese rencor, digamos, que tiene sus razones para tenerlo, que no lo niego en ningún momento, creo que hubieran conseguido dar una imagen de... No sé, como de superioridad moral incluso, ¿no? O sea, decir, te perdono, Fernando, por lo que has hecho, ¿no? Creo que hubiera quedado muy bien. Pero bueno, al final ha ganado el rencor, ¿no? En esta batalla, Onda beta a Fernando Alonso para que corra con ellos, y el que tiene el problema, de verdad, ahora evidentemente es Fernando Alonso, que pierde todas las opciones prácticamente de tener un coche competitivo para la Indy 500 de este año. De hecho, se rumorea que ahora mismo lo único que le quedaría sería volver a McLaren, pero eso sí que sería arrastrarse un poco porque hace nada que anunció que lo dejaba, ¿no? Que rompían relaciones contractuales y ya rechazó a Alonso ese asiento del equipo McLaren Indy por el tema de que aspiraba a uno mejor, como era el Andretti Onda, ¿no? Así que veremos qué hace, si vuelve con McLaren Chevrolet o se queda un año en blanco, ¿no? Espero que corra la Indy 500 con quien sea, aunque no sea competitivo, pero que corra por lo menos para coger experiencia, que le hace falta para poder conseguir la triple corona. Pero en fin, no sé, ese es mi resumen del vídeo, ¿no? El que más pierde aquí es Fernando Alonso, claramente, también pierde bastante la Indy, al igual quedarse sin Fernando Alonso para correr su carrera, pierde a Andretti, que tenía ya prácticamente hecho el coche para él, y pierde un poco Honda, ¿no? Por lo que decíamos, creo que es una oportunidad perdida de mejorar muchísimo su imagen corporativa. Ahora sí que da una imagen de marca un poco rincorosa, cuando podrían haber quedado como unos auténticos cracks, de verdad, y no lo digo por Fernando Alonso, me da igual con qué piloto lo hubieran hecho el veto, ¿vale? No me gustan los vetos a pilotos de marcas, entiendo que tienen sus razones, pero no me gustan, y creo que era una manera de hacer algo públicamente con un piloto que también tiene mucho seguimiento en Japón, porque Fernando Alonso es muy seguido también en Japón, de haber hecho algo que hubiera quedado muy bien, y que además les hubiera dejado aún mejor que a Toyota, podríamos decir, podría ser hasta un golpe a Toyota, ¿no? Es decir, ahora cogemos al piloto que ha ganado con vosotros, le perdonamos, vuelve con nosotros de alguna manera a correr aquí, no sé, a lo mejor solo lo veo yo esto, ¿vale? A lo mejor solo la oportunidad perdida de mejora de imagen de onda solo la veo yo, puede ser, pero no sé, es que de verdad lo veo, es que además en el mundo actual este tipo de campañas, este tipo de marketing del buen rollo, este tipo de rollo venga, te perdonamos, todos somos amigos, se lleva mucho el marketing actual, no hay nada más que serían los equipos de Fórmula 1 por Twitter, todo se lleva muy bien con todos, Force India está todo el rato mandando mensajitos de buen rollo a Renault, luego por ejemplo, en el paddock, si tiene que denunciar un equipo a otro, por lo que sea, para conseguir cuatro puntos, lo hace, pero de cara al público, por Twitter es todo buen rollo, todo alegrías, todo bromitas entre equipos, entre community managers, da gusto y es agradable ese ambiente, y aquí Onda, pues creo que ha perdido la oportunidad de hacerlo, de haber quedado todavía mejor, dicho eso, seguramente Onda pueda ganar la Indy 500 con o sin Fernándalos, así que veremos, así que yo ya me voy callando, vale, que llevo hablando mucho rato, y ya os dejo la queja de comentarios para que vosotros opinéis lo que queráis sobre este tema, siempre, vale, siempre con respeto, o sea, quiero decir, yo en cuanto veo un insulto, no hace falta ni que se haya dirigido hacia mí, yo si veo insultos en comentarios los borro, son poquísimos, vale, son poquísimos, pero si veo insultos a pilotos o lo que sea, yo los borro, o sea, igual borro dos comentarios al mes, o sea, no borro más, pero si veo insultos a un piloto directamente de, pues este tío es un gilipo, no sé qué tal, lo borro, me da igual que no se hace a mí, vale, no quiero tener eso en comentarios, yo solo acepto comentarios con respeto, ya está, pero es que eso no es justo porque no dejes a la gente expresarse, no, yo dejo a la gente expresarse con respeto y con educación, porque esa caja de comentarios que veis abajo, también es imagen mía, vale, así que no acepto cualquier cosa, lo siento, llamadme, soy un censor como onda, pero bueno, insisto, son poquísimos los comentarios que tengo que borrar al mes, de verdad, así que son casi anecdóticos, pero bueno, me gusta recordarlo para que si alguien, por ejemplo, deja un insulto en un vídeo mío y luego se mete y ve que no está, que no se asuste, que no es que se lo haya borrado YouTube, se lo he borrado yo, vale, además es un favor que os hago de forma totalmente gratuita para que no se vea en internet lo tontísimos que podéis llegar a ser, vale, gente solo por opinar sobre una cosa o a pilotos que no conocéis de nada, entonces yo os hago ese favor de forma gratuita, vale, así que eso, si os molan estos vídeos y os gusta que esto crezca un poquito más y vayamos acercándonos a los suscriptores de F Total que tiene muchísimos, pero estamos muy lejos ahora mismo, pues suscribíos al canal, compartid el vídeo, like, seguidme en Twitter, en Instagram, en Twitch, si queréis también, hago poquitas cosas, pero cuando las hago, uy, cuando las hago y ya estaría, vale, ya estaría, no tengo más redes sociales, a día de hoy no tengo más, espera, y si las tengo no me acuerdo, están todas en descripción, vale, échale un ojo y ya está, hasta luego.